¡Guru-san! ¡Solta tu mente! ¡Pela tu salud! ¡Corre! ¡Salta! ¡O anda! ¡Energízate como un tigre o un macaco o un panda! ¡Chove! ¿Quieres que tu cuerpo sea saúl? ¿Quieres que tu cuerpo sea género? ¿Saúl? ¿Vitalidad? ¿Quieres tener confianza de hombre de ación? ¿Tener energía para enfrentar grupos de ninjas? ¿Participar en una competición para alineadores? ¿Y llevar tus días solterones a pasear en el zoo durante el fin de semana? ¡Ah! ¡Entonces sigue este mandamiento! ¡Pratica desporto! ¿Es sabido que desporto ayuda en combate a obesidad? ¿Reduz el riesgo de enfermedades cardiovasculares? ¿Fortalece músculos? ¿Ossos? ¿Articulações? ¿Para além de eso, mejora tu autoestima? ¿Ajuda tu aspecto físico? ¿Y es tu shock nourish a combate el estrés? ¡Corre! ¡Salta! ¡O anda! ¡Energiza-te como tigre o macaco o panda! ¡Agora! ¿De qué que estás a esperar? ¿Han? ¡Levanta-te do sofá! ¡Méxete! ¡Bom! ¡Tal vez no sea necesario tanta fuerza! ¡Ah! ¡Se calhar! ¡Dejávamos esta persona sozinha! ¡Gurusan! ¡Gurusan!